Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Casa de los Famosos, al igual que cualquier otra competencia, se enfoca en estrategias, las cuales llevan a todos los participantes lo más lejos posible en la temporada, siendo Aristeo, quien se ha convertido en un experto dentro del mundo de los realities, siendo la ayuda de Sandra Smaster, el empujón que necesitaba ahora que se encuentra fuera de Azteca, por lo que podría ser un plan bastante bien pensado de su parte. Y es que no se sabe si Sandra tuvo algo que ver con este gran inicio de Aris en la Casa de los Famosos. Sin embargo, de ser así, el atleta sabría aprovechar muy bien la ayuda que se le brindó en su inicio en Telemundo, esperando verlo ser cada vez más popular en la producción. Llegando con mejor actitud, Aris logró conquistar la Casa de los Famosos con su increíble carisma, teniendo a todos sus compañeros emocionados por ver cuál será el siguiente comentario o chisme que saldrá de su boca, siendo su participación en Venga la Alegría, Fin de Semana y Exatlo en México el entrenamiento perfecto para este tipo de reality shows, por lo que ahora deberá buscar la estrategia perfecta para aprovechar este poder dentro de la Casa de Telemundo. Se espera ver a Aris en la suite con un compañero que le ayude a tomar mejores decisiones, siendo Juan Rivera, creando alianzas perfectas para tener un camino seguro dentro de la Casa de los Famosos, ya que como hemos visto anteriormente, al tener a los participantes más importantes de tu lado, puede llegar a cambiar la balanza de manera significativa cuando se trata de votar al final de la semana. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.